¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaming Crypto. Soy JC con un nuevo video de análisis de Bee Gees Farm. Señores, me pidieron que checara este proyecto porque hay mucho FOMO, porque es la granjita divertida, bonita, buena, en la cual no puede pasar nada malo. Si pudiera hacer algunas proyecciones, al final señores, al cliente lo que pida. Si me piden que haga un análisis de high level del proyecto, lo hago con mucho gusto porque al final, bueno, vamos a tratar de hacer una crítica objetiva y también una valoración personal. Bueno, empecé a checar el proyecto para ver más o menos cuál era la barrera de entrada y sobre todo en cuánto tiempo iba a poder tener mi ROI, pero no encontré información transparente del white paper donde te pudieran decir, oye, las reglas del juego son estas, las reglas de seguridad en el juego son estas. Si incumples en esto te podemos banear. Se me hizo muy raro no tener ese tipo de información porque recuerden una cosa, señores, el white paper es como el plan de negocios. Ahí debe de venir toda la información totalmente organizada, digerible y actualizada. Y este proyecto realmente no cuenta con eso. Así que ese fue el primer foco rojo que vi de este proyecto. Después me fui a ver a los, bueno, los contactos que podrían ser los supuestos desarrolladores del proyecto que son Igor Popov, Sergey Zedliar, perdón se lo pronuncio mal, pero bueno, no son nombres comunes para nosotros. Y lo más curioso es que sí aparecían los perfiles, pero no aparece relación alguna con el proyecto, sale. Inclusive uno dice que es productor de audio, de juegos y el otro es un consultor independiente, sale. No hay realmente alguna forma donde ellos se estén vinculando al proyecto. Y es que pasó algo muy gracioso, señores, y creo que esta es la razón de por qué sigue habiendo tantos proyectos fraude. Por cierto, no estoy diciendo que este proyecto sea scam. Simplemente les voy a compartir mi valoración personal, pero justamente preguntando en otro canal de YouTube respecto al proyecto, pues el YouTuber me dijo ¿Sabes qué? Escríbeles a ellos y pregúntales quiénes son. Pregúntales. O sea, él obviamente sacó el video, ni siquiera se tomó la molestia de informarle a la comunidad esta parte, pero todavía lo peor es que lejos de decir bueno, es un error o no lo hice o no. Casi casi como que pues tú velo, tú investigalo. Total, si tú desconfías del proyecto, pues tú analízalo. Y ese es el principal problema que tenemos con todo este tipo de juegos, señores, que en mi video pasado ya lo vieron. Los videos que mencioné o los juegos, mejor dicho, que mencioné en el video pasado, pues prácticamente el de los pescaditos ya acabó siendo un scam. Y lo peor de todo es que acuérdense, no hay garantía en ningún proyecto. Sin embargo, hacemos la valoración personal para ver qué tanto riesgo hay. Y este yo considero que es un proyecto de alto riesgo. Otra parte también que me hizo mucho ruido es que no hay información de la wallet de recompensas. Es decir, tú estás comprando y ese dinero ¿a dónde se va? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Podríamos hacer un tracking de wallets? Pues no, no podemos hacerlo porque esa información no se encuentra en la página web. Y luego me da mucha risa porque por ahí alguien entra y me pone, este, hace dos semanas a las 12 de la noche en el Telegram oficial dieron ese dato. Señores, yo no tengo que entrar al Telegram y perder 10 horas preguntando y viendo. No, la información es muy sencillo. Cuando tu proyecto es bueno, cuando tu comunicación es buena, cuando quieres hacer las cosas bien, en tu white paper pones toda la información, pones las wallets, pones el tokenomics, pones cuáles son las reglas. Pero aquí no hay nada de eso, señores. Por eso me pareció bastante preocupante. Otra cosa es, entré al Twitter, ¿sale? Que al final de cuentas la cantidad de seguidores que tiene, pues digo, podrían ser bots o seguidores comprados o no sé. Pero aquí también lo importante es que prácticamente esta cuenta se creó en septiembre del 2021. Vamos a pensar, no contemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero prácticamente. O sea, tenemos una cuenta de Twitter como con cuatro meses, ¿vale? Y se me hace también muy poco tiempo. Es decir, al final son cosas que me alertan, que veo que podrían en algún momento, pues terminar algo, algo un poquito mal. Y otra cosa también es que el nombre del usuario, pues miren, es info-nft. Ese es el nombre de la cuenta. Aunque aquí aparece un nombre diferente. Dentro del nombre se me hizo muy curioso, ¿por qué no podrían algo como esto parecido? ¿Vale? Entonces, pues no encontré forma de poder hacer una proyección. Honestamente, lo que he visto en el proyecto, pues me da demasiados focos rojos de alerta. No se habla de seguridad, no se habla de ninguna auditoría. Miren, inclusive me han tocado proyectos que me dicen, oye, es un proyecto nuevo, lo estamos capitalizando, pero para determinada fecha tenemos contemplado tener, vamos a decirlo por un ejemplo, la auditoría de CERTI. Bueno, en ese momento digo, ok, tu justificación es, estás en una etapa inicial, estás apuntando dinero, pero sí quieres traer una auditoría. Pero aquí, señores, eso tampoco se menciona. Así que al final, ya saben, yo se los dejo a su criterio. Ahí están los focos rojos que tiene este proyecto en este momento. Y como les he dicho, voy a seguir sacando videos. Obviamente es información que ustedes me piden, análisis de proyectos que ustedes me piden, porque pues es muy triste, señores, estar leyendo, viendo las noticias, lo que pasó con el proyecto este de los pescaditos. Ya la gente se quedó ahí adentro. Habrá gente que a lo mejor se invirtió 50 dólares. Yo creo que no los van a recuperar. Hay gente, en el tema del video de los pescaditos, a mí me parece increíble. Hay gente que ya sacaron la liquidez, el proyecto estaba mal y siguen sacando videos donde dicen, ¿sabes qué? Yo gano 50 centavos de dólar al día. Entonces voy a seguir aquí hasta que me apaguen el servidor. O sea, no, señores, tenemos que fomentar, tenemos que dar información de valor a la comunidad. Realmente, este, por eso cada vez están llegando más proyectos scam, porque, porque les abrimos las puertas. Y digo, les abrimos, señores, porque yo también me he comido uno que otro scam. Y no es porque yo no respete a mi comunidad. Es decir, lamentablemente, les voy a sacar otro video donde les voy a compartir cuántos proyectos scam hubo el año pasado y en porcentaje se van a ir de espaldas, señores. Es un número altísimo de proyectos scam que han estado ocurriendo en las diferentes redes. Y por un tema de probabilidad, señores, pues sí, sí, nos van a tocar lamentablemente proyectos scam, ya sea porque desde el inicio traen algún problema o durante su ejecución. Pero al final, ya saben, yo trato de traerles información de valor que les ayude a tomar su propia decisión, porque recuerden que yo no doy consejos de no entrar o de sí entrar al juego. Ya cada quien será responsable de esa parte. Pero bueno, este es el análisis que en este momento puedo traerles de Bee Gees Farm. Si les ha gustado el video, pues like y compartir, por favor. Y si se quieren volar la barda conmigo, ya saben, suscríbanse. Activen las notificaciones porque prácticamente todos los días estoy subiendo análisis, estrategias, noticias, cambios, updates de algunos juegos, de este y de muchos otros más. Así que señores, cuídense mucho. Los veo hasta el siguiente video. Chao, chao.